El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico, INGEMED, les da la bienvenida al aula virtual sobre procedimiento ordinario minero. A continuación, desarrollaremos el tema Notificaciones Personales. Base legal. Titulares mineros, representantes legales y terceras personas con carta poder. Las notificaciones personales se realizan en dos modalidades. Primero, en sede, cuando los administrados se apersonan a la sede de la autoridad minera a recoger sus notificaciones. Y segundo, a domicilio, cuando se notifica el domicilio del administrado mediante el servicio de mensajería. A continuación, mostraremos un breve resumen del procedimiento a seguir cuando registramos las notificaciones personales en el SIDENCAT. En primer lugar, recibimos el expediente con nuestro usuario. Seguidamente, revisamos que el documento a notificar esté en original y en copias según la cantidad de transcritos. A su vez, verificamos que ese documento esté foliado y anexado en el expediente. Seguidamente, revisamos en el SIDENCAT que el documento a notificar esté ingresado. De ser así, procedemos a registrar la notificación. Cuando la notificación es a domicilio, encartamos el acta de notificación personal al documento, el cual será notificado al administrado mediante el servicio de mensajería. Seguidamente, procedemos a realizar la impresión del listado de notificaciones, el cual se entregará con las notificaciones personales al servicio de mensajería. Finalmente, una vez que el servicio de mensajería nos entrega las actas debidamente notificadas, registramos en el SIDENCAT la fecha de notificación, anexamos y foliamos el acta en el expediente correspondiente y lo remitimos a digitalización para su escaneo y continuación de trámite. Algunos expedientes presentan recurso de revisión o recurso en nulidad, motivo por el cual deben elevarse al Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas para la evaluación correspondiente. A continuación, presentamos un caso práctico del registro de las notificaciones personales en el SIDENCAT. En primer lugar, registramos el usuario y clave e iniciamos la sesión. Seguidamente, en Registro de Información, en Mantenimiento, Derechos Mineros, ingresamos el código del derecho minero a notificar. Una vez ingresado al expediente, ingresamos a Resoluciones y verificamos si está ingresado el documento a notificar, sea informe o resolución. Seguidamente, procedemos a registrar la notificación. Ingresamos a Notificaciones, Ingreso Mantenimiento, registramos el código del derecho minero, Verificamos con el documento el nombre y código del derecho minero y procedemos a registrar una nueva notificación. Seguidamente, nos aparece una primera ventana que indica documento que notifica. En este caso, vamos a registrar una resolución. Verificamos que el documento esté ingresado. De no ser así, elegimos la opción Ninguno y procedemos a digitar el tipo de documento y número. Seguidamente, si el documento presenta documentación adjunta, elegimos el tipo de documento que se va a adjuntar y en este campo registramos el número del documento. De no presentar documentación adjunta, generamos el transcrito. Seguidamente, vemos una segunda ventana del transcrito en el cual se aprecia los datos del destinatario. Si el documento a notificar es para el titular del derecho minero, damos Enter y corroboramos que los datos del destinatario sean similares a los que dice el documento. Si la notificación es en Sede, en Tipo de notificación, cambiamos la opción en Sede. Y automáticamente, aparecen otros campos para registrar los datos de la persona notificada. Verificamos que los datos del destinatario sean similares al documento. En este momento, consignamos la dirección de la sede institucional, en este caso, en el campo Dirección. Registramos el nombre de la persona notificada. En este caso, si el titular de la empresa es el señor Juan Pérez, registramos sus datos. Registramos su número de documento nacional de identificación. Y si es el titular o representante legal de la empresa, en Anotaciones consignamos la referencia del folio en el cual él aparece como representante de la empresa en el expediente. En este caso, registramos la siguiente información. Seguidamente, registramos la fecha y hora de la notificación. Luego, procedemos a registrar la cantidad de folios del documento. El órgano que emite el acto, en este caso, elegimos la opción correspondiente. Y si la notificación es para el titular, procedemos a colocar un check en el campo Notificación Principal. Si la notificación no es para el titular, no colocamos el check. Seguidamente, procedemos a aplicar. Si la notificación es en sede, el sistema emitirá la constancia de dispensa de notificación, la cual es firmada por el administrado que recoge la notificación, debidamente acreditado, firmada por la persona que notifica, y firmada por el director correspondiente. Cuando la notificación es a domicilio, elegimos el tipo de notificación a domicilio y procedemos a registrar la dirección del administrado. ¡Suscríbete al canal! Registramos la demarcación por distrito, provincia y departamento. Si la notificación no consigna estos tres datos y solo uno o dos datos, registramos en el campo Otra Ciudad la opción correspondiente. Por ejemplo, si fuera Apurímac, registramos Otra Ciudad Apurímac, y como no tenemos mayor información sobre distrito y provincia, en el campo de distrito registramos la información correspondiente. De no ser así, elegimos el código postal, el departamento correspondiente, y digitamos la cantidad de folios del documento, el órgano que emite el acto, si la notificación es principal o no, y generamos Aplicar. Seguidamente, el sistema emite el acta de notificación personal, formato que en dos ejemplares se adjunta al documento a notificar, el cual se encarta para entregarlo al servicio de mensajería. Una vez encartados las notificaciones, se imprime el listado de las notificaciones en dos ejemplares, y conjuntamente con las notificaciones personales, se entregan al servicio de mensajería. Seguidamente, en los dos casos de notificaciones personales, sean en sede o a domicilio, registramos en el SIDENCAT la fecha de notificación personal, día, mes, año, hora, minuto, y aceptamos. Seguidamente, procedemos a foliar en el expediente la constancia de dispensa o acta de notificación personal. Y finalmente, remitimos el expediente a digitalización para su escaneo y trámite. Recomendaciones. Cuando la notificación personal en sede se realiza a terceras personas, es necesario que presenten en mesa de partes del gobierno regional mediante un escrito, carta poder simple o documentos que lo acrediten como representante del titular del derecho minero. Es recomendable informar a los usuarios que todo cambio de titular de los derechos mineros debe comunicarse presentando un escrito en mesa de partes de la autoridad competente, indicando a qué derecho minero corresponde, y adjuntando la ficha de registros públicos que acredite el cambio de titularidad. Para llevar un control de calidad de las notificaciones personales, verificar la constancia de dispensa de notificación con los datos del transcrito del documento a notificar antes de entregar personalmente la notificación al administrado y también antes de encartar el acta de notificación que se enviará por servicio de mensajería. Finalmente, las notificaciones deben ser emitidas en forma oportuna y dentro de los plazos establecidos, tarea que culmina con el registro de la fecha de notificación foliado y anexado de actas de notificación en los expedientes que se remiten a digitalización para su escaneo y trámite correspondiente. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.